La siguiente es una historia que pudo haber tenido un desenlace distinto. Pero gracias al esfuerzo y compromiso de quienes la protagonizan, se convirtió en un verdadero canto a la vida. Era una piscina grande y yo nadé al último y era rápido, ¿sabes qué? Por eso yo nadé, nadé y gané. Una historia que nos ayuda a comprender que a pesar de las dificultades, el potencial humano es infinito. Una historia que se inició en diciembre de 1957. Muy lejos de Lima, en un consultorio médico en la Ciudad de México, una joven pareja, Grimaneza y Rodolfo, confirmó sus angustiantes sospechas. Su hijo mayor, Rodolfo, era sordo. En realidad lo único que yo quería al comenzar esto, era que mi hijo Rodolfo algún día se pudiera comunicar. La idea fue del doctor Berruecos en México. Teníamos que hacer un colegio para Rodolfo y para otros chicos que eran como él. Pero Grimaneza y Rodolfo no se quedaron de brazos cruzados. Al regresar al Perú, formarían un colegio oral para rehabilitar a niños con problemas auditivos. Es un centro educativo sin fines de lucro. Se especializa en la enseñanza para niños y niñas desde 0 hasta 13 años que presentan pérdida auditiva. Con un enfoque multidisciplinario y personalizado, se orienta a la adquisición del lenguaje hablado, así como a la recepción y comprensión del mismo a través del desarrollo de la percepción auditiva del habla. A lo largo del tiempo, este esfuerzo ha estado acompañado de una actitud inclusiva, que entiende a la discapacidad auditiva como un obstáculo que puede ser superado. El Colegio Fernando Viseslava ha sido un apoyo para cientos de familias peruanas. Desde las épocas de la enseñanza aplicando el método de la lectura de labios, hasta los modernos implantes cocleares. Gracias al esfuerzo y al valor que tuve para superar eso, yo ahora puedo salir delante a todos. ¡Gracias!